Este tema se llama, se titula, oye mujer, plánchame el calzón Dice Se llama mujer, plánchame el calzón Iniciamos con acordeón Podrás andar bien vestidito y todo, pero con los calzones arrugados Mujer, plánchame el calzón Dice Ahora, vámonos Oyeron, todo mundo vamos a bailar, sí señor Oye Oje Lánchame el calzón ¿Cómo? Trapatón TV Mire que bonito tema Voy a bailar La música no muy comercial, dale Mujer, plánchame el calzón Mujer, plánchame el calzón Mujer, plánchame el calzón Vámonos Que me voy a parrampiar Trapatón y TV Buenas noches Dale Vámonos Vámonos Mádele mi negra Mádele mi negra Mi niña Chío Sin miedo al éxito, sí señor La gente de Camellia Presente ¿Cómo? Oye el acordeón, oye el acordeón Un acordeón violento Mujer, plánchame el calzón Mujer, plánchame el calzón Que me voy a parrampar ¿Cómo? Que me voy a parrampar Que me voy a parrampar, sí señor Deja tu marrón Te voy, deja tu marrón Y también voy a bailar Y también voy a bailar Y también voy a bailar Ay, ay, ay Un sabor Ahora Vámonos Óyelo Mujer, mujer La chame el calzón Hola Daniel Salud Un vasito Acá tengo la chela Vámonos Daniel Vámonos Venga con el sabor Sí señor, ahora Vámonos Ay Vives lejos Mauri Hacia Mazuzas Sale Vámonos Vino para ustedes Oye mujer Plánchame el calzón Porque vamos a parrampar Adelín Adelín Inicia la rumba Hoy Venga para nosotros Ahora ¿No dice? ¿No dice? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vámonos Cánchame el calzón Sí señor Y dice el sabor Ahora Vámonos 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 Venga el sabor No está lloviendo Ni está tronando En la organización Sin miedo al éxito Y ya se está reportando Y estrés de la salsa apoyando Mi niña Mi hermosa Chío Organización Sin miedo al éxito Bienvenidos Bienvenidos Camelia ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va a acabar!